La Policía Nacional Civil capturó a René Villavicencio, exjugador del Xerajú Mario Composeco, en la zona número 7, por el delito de extorsión. Policía Nacional Civil, en el departamento de Quetzaltenango, en coordinación con personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG y Ministerio Público, en seguimiento a un caso de investigación, capturaron a una persona en el interior del parqueo de un restaurante, ubicado en la 29 avenida, zona 7 de Quetzaltenango. El detenido es René Arturo Villavicencio Funes, de 48 años, a quien se le contó en el interior del automóvil con placas 272FMD marca Mazda modelo 2011, un paquete que simulaba contener la cantidad de 50 mil quetzales, un teléfono celular, una computadora portátil. Tras ser ligado a proceso, René Villavicencio es enviado a prisión preventiva durante tres meses. La víctima de extorsión es Soledad López, ex concejal de la Comuna Altense, durante la administración de Jorge Barrientos. Según el Ministerio Público, Villavicencio pidió 50 mil quetzales a Soledad López, a cambio de que le diera información sobre una investigación que supuestamente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, tenían en contra de ella. Yo encontré a la señora Magalí Soledad López Cortí. Hay un antecedente de la Comisión Internacional sobre una investigación, ¿verdad?, del año 2008 al 2015, y la víctima dice que tal vez se sentía con presiones por todo lo que está sucediendo en nuestro medio y que a ella le querían dar una supuesta información sobre un caso que se estaba llevando contra ella. Tras la audiencia de primera declaración que duró más de dos horas, el juez Félix Sontay resolvió ligar a proceso penal por extorsión a René Villavicencio, exjugador del Xelajú Mario Composeco. El proceso hoy inicia, ¿verdad?, vamos a tener algunos medios de investigación, por supuesto, para demostrar la inocencia de nuestro defendido, y en efecto será la investigación, tanto que se proponga la que dará el resultado final realmente si tiene o no la calidad de agraviada.